A la hora del regreso a casa, cuando ya termina la jornada, en Radio Portales, hablamos de fútbol y algo más. Una conversación distendida en torno a los hechos del día con el periodista Carlos Alberto Bravo. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en laminados decorativos de alta presión. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenida, bienvenido. Somos fútbol y algo más, desde la Radio Portales a 1180 de la amplitud modulada. Hoy día tenemos un programa especial y nos reencontramos con uno de los doctores, uno de los mejores psiquiatras de nuestro país. Y mucha gente lo estaba pidiendo, pero bueno, periodo de vacaciones. Y la última vez que estuvimos con el doctor Rodrigo Paz fue en diciembre, Velo. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Sí, buena tarde a todos los amigos que escuchan Fútbol y algo más. Obviamente que ha pasado mucho, muchas cosas desde la última vez que tuvimos con el doctor. Vamos a retomar los ciclos ahora, desde ahora, miércoles por medio, con el doctor Paz, que siempre tiene una visión particular, importante, que también lo lleva a reflexionar. No solamente por lo que ha pasado en el estallido social, que por razones obvias ha, que comienza en segundo orden ahora por la pandemia del coronavirus. Así que, saludemos inmediatamente al doctor. ¿Cómo está, doctor? Hola, Belus. Hola, Carlos Alberto. ¿Cómo están ustedes? Un gusto de escucharlos de nuevo. Para mí es un agrado, doctor. ¿Me escucha bien al otro lado? Hace mucho tiempo, y se lo digo con mucha sinceridad, no, la gente habitualmente, en la tarde, porque el programa ha ido teniendo una audiencia espectacular. Me dice, ¿cuándo vuelve el doctor Rodrigo Paz? Y vuelve justamente ahora porque... ¿Se me escucha bien o no? Porque yo los escucho entre cortados. ¿Me escucha cortado? Ya, vamos a mejorar entonces el... Hay algo ahí, parece medio técnico, ¿qué? Ah, ¿y me escucha bien ahí o no? Yo los escucho bien, pero cuando hablo yo, se escucha como entrecortado, como que... Yo los escucho perfecto. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, los escucho perfecto. Muy bien, muy bien. Ya, fantástico, entonces. Bueno, sí, pues, la verdad que los videos YouTube, o los audios YouTube que han estado circulando, han terminado todos viralizados. De hecho, uno de ellos, la primera conversación que tuvimos a propósito del estallido social, o el mal llamado, falso estallido social, como traté de explicar ahí, tiene en este minuto 13.791 audiciones. ¿Reproducciones? Claro, reproducciones. Lo cual es bien notable, considerando que no tiene ni una imagen, es puro audio. Así es. Pero yo le quería preguntar por una cuestión doméstica, porque usted tiene la consulta prácticamente en la zona cero, como se dice. ¿Cómo ha sido estos meses después que no nos vimos en diciembre, respecto de su atención, de su trabajo en ese lugar tan complicado? Bueno, desgraciadamente, lo que, y de hecho invito a los auditores que no han escuchado este primer audio, ustedes entran a YouTube y ponen fútbol y algo más, y si escuchan el programa del 6 de noviembre, que fue la primera vez que empezamos a hablar de eso, desgraciadamente, el análisis que ahí hago y el pronóstico de lo que venía, se ha ido cumpliendo de una manera, además, más allá incluso de lo que yo sospechaba, en el sentido de que el nivel de violencia y destrucción, no solo de Plaza Italia, donde hoy día, que Google llama a Plaza de la Dignidad, entre comillas, o sea, hoy día, de hecho, no sé si se alcanza a escuchar, a ver si voy a tratar de poner mi teléfono para que ustedes escuchen, miren. Sí, se escucha clarito como, transmitiendo directo o en directo, doctor. Bueno, ese ruido, esos golpes de piedras en la superficie metálica, es todos los días, eso no ha parado un solo día, de lunes a domingo, todos los santos días, 4, 5 de la tarde o más temprano, estas verdaderas bandas de chiquillos, que desgraciadamente la mayoría de ellos son chiquillos con problemas graves, muchos de ellos usados por el narco como verdadera carne de cañón, son puestos aquí para generar violencia, destrucción, y bueno, ya hoy día todos sabemos cómo incendiaron primero buses del Transantiago, después el Hotel Principado, después la Universidad Pedro Valdivia, después la Hacienda Gaucha, y ahora último ya terminaron de incendiar el Museo Violeta Barra. Ahora, ¿cómo le ha afectado en sus atenciones con sus pacientes, doctor? Bueno, la verdad que, obviamente que eso ha significado, pero alguna merma, alguna incomodidad, no hemos ido a adaptar, bueno, de hecho, los primeros dos meses prácticamente era imposible trabajar, claro, obviamente yo no iba a estar citando a mis pacientes, además yo atiendo a niños, adolescentes, a exponerse, así que a correr ningún riesgo, por lo tanto, casi durante dos meses yo tuve la consulta prácticamente cerrada. Y luego, en la medida que estos hechos de violencia fueron desplazándose más hacia la tarde, empecé a atender desde las 10, 11 de la mañana hasta eso de las 3, 4 de la tarde, y luego ya se cierra la consulta. Y así hemos logrado sostenernos. Yo la verdad que en algún minuto pensamos con los otros colegas que trabajamos acá buscar otro lugar, pero finalmente la decisión que tomamos fue quedarnos. Bueno, entre otras cosas, porque para nosotros también es un tema de dignidad, en el sentido de que no podemos dejar, de hecho, cuando mis amigos o gente más cercana me dicen, bueno, ¿cómo estás? Aquí estoy en Plaza Italia en Resistencia. Porque para nosotros es un tema también de dignidad, de verdadera dignidad, no entregarle este espacio a estos adultos, insisto en este punto, que usan a estos chiquillos, muchos chiquillos que han pasado por hogares del Cename, o que están en programas de infractores de ley Cename, o que son reclutados por el narco en las barras bravas, sobre todo en la garra blanca y los de abajo. De hecho, en la última detención que hubo acá en Santiago, ¿se acuerdan hace unas dos semanas atrás? Carabinero montó un operativo y logró detener a 62 integrantes, digamos, militantes de lo que se llama la primera línea, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, una consulta. Bueno, y de esos 62, 34, 34, más de la mitad eran menores de edad, y de esos 34, por lo menos 15 eran activos militantes de la garra blanca y de los de abajo. No es casual que este programa que se llama Fútbol y Algo Más, estemos hablando de esto porque evidentemente que hay una relación estrechísima entre la narco-delincuencia, donde hay adultos, insisto, usando a niños y jóvenes que reclutan en Cename, en las barras bravas, son los que están detrás de toda la violencia que ha habido en este país, desde los atentados al metro, el 18 de octubre, hasta incendios, saqueos, etcétera, digamos. Eso hoy día hay abundante evidencia de eso. Como ejercicio le voy a plantear, voy a ser como el antagonista suyo, obviamente que hay de todo eso, como usted lo ha dicho, es más, usted lo dijo antes del estallido, de los narcos, cómo estaban las poblaciones tomadas por los narcos, capturadas por los narcos. O sea, yo llego, para que la gente entienda, yo no tengo ningún, no es que yo, a mí se me haya ocurrido el narco, yo he ido llegando a entender la dinámica de ocupación territorial que ha instalado el narco en Chile desde hace por lo menos 10 años, trabajando con niños y adolescentes en sectores vulnerables. Es así como he llegado a conocer del narco y de cómo opera y cómo va tomando territorio, y más recientemente cómo va tomando esa alcaldía. Les recuerdo que cuando apareció detenido el concejal Chaguán, yo en ese momento, cuando recién lo detienen, todavía no se sabía que estaba involucrado con redes del narco, yo se los dije, ¿se acuerdan? Chaguán, yo no tengo ni una duda que Chaguán es un narco concejal. Y algunos de ustedes decían, ¿cómo lo sabe? Bueno, porque ocurre que sabemos que los saqueos, incendios y saqueos que ocurrieron después del 18 de octubre del año pasado, todos esos saqueos y incendios han sido organizados por el narco. Por lo tanto, si había un concejal involucrado, era completamente previsible que ese concejal fuera un narco concejal y bueno, los hechos después mostraron que así era. Doctor, pero también hay una parte de los que protestan, las que dan a las manifestaciones, que van genuinamente a protestar por mejoras sociales, cambios de construcción. Ah, pero, perdónenme. Usted no lo separa... Lo que pasa, Velo, es que yo creo que usted está confundiendo planos. Yo no estoy hablando del manifestante pacífico, ¿ya? O sea, aquí en Plaza Italia, el 25 de octubre, hubo la única manifestación pacífica que ha habido en Plaza Italia, que fue el día que llegaron un millón doscientos mil chilenos acá, ¿ya? Así es. De hecho, yo... Era una manifestación muy bonita, de hecho. Había música, estaba lleno de gente joven, familia, de hecho, a propósito de que no había locomoción, nos tuvimos que ir a dedo después salir para poder salir, y nos íbamos en camionetas donde iban manifestantes, y nos íbamos conversando, y para mí, y le recuerdo que yo no soy ningún, entre comillas, facho, ni votante de piquinera, nada parecido, yo soy un hombre de izquierda, y para mí fue, obviamente, que yo a la gente que estaba ahí no le iba a estar aguando la fiesta, diciéndoles que, en mi opinión, estaban siendo utilizados, ¿ya? Pero yo me sentí que estaba en familia, que estaba con personas con las cuales celebramos el triunfo del no, luchamos contra la dictadura antes, y era ese mismo espíritu, ¿me sigue? Esas personas, mayoría de ellos que van desde sectores populares hasta clases medias y altas, son chilenos pacíficos que creyeron, y quizás muchos de ellos todavía sigan creyendo, que este falso estallido social busca un país más justo y solidario que la mayoría de los chilenos más queremos. Por lo tanto, cuando yo estoy hablando de la primera línea y del arco de delincuencia, obviamente que no estoy hablando de un chiquillo que, no sé, de universitario, de clase media o alta, o incluso un chiquillo de la población, ¿no es cierto?, un hombre, un chiquillo honesto, que llega acá porque quiere un país más justo. De hecho, si así fuera, yo estaría también ahí con ellos. No, aquí estamos hablando de cómo el núcleo de la primera línea y lo que ha permitido paralizar al país y generar este clima de caos, obviamente que no son manifestantes pacíficos, son personas, son grupos muy bien organizados que tienen toda la infraestructura y la logística miliciana de la narco delincuencia. Y de hecho, esto que digo yo, lo ha llegado a decir nada menos que el fiscal Héctor Barros, su colega Belú, abogado, que en una entrevista en la tercera, hace un par de meses atrás, con Leslie Ayala, donde lo entrevista, para preguntarle, bueno, aquí está la identificación de los autores materiales y intelectuales de los narcoatentados, o de los atentados, dice ella, narco lo agrego yo, al metro, el fiscal Barros dice, miren, en realidad estamos investigando la posibilidad de que grupos anarquistas, dice él, hayan infiltrado al narco para generar esta coordinación. Ahora, obviamente que yo en eso discrepo absolutamente de Héctor Barros, y creo que es un voladero de luces que hace la fiscalía, porque Héctor Barros, y si me está escuchando que alguien se lo haga llegar, Héctor Barros sabe perfectamente que en Chile no existen grupos anarquistas organizados. O sea, la famosa conspiración de las células del fuego, que fue lo que se adjudicaron supuestamente el atentado al metro, escuela militar, en el año 2014, en septiembre del año 2014, eso fue un tongo de organismos de inteligencia, y sabemos hoy día que eran grupos narcos, no grupos anarcos. Y de hecho, si existieran grupos anarcos, la capacidad que tienen para infiltrar a la delincuencia y el narcotráfico es ridícula, es hipótesis. Pero incluso en esa hipótesis absurda que planteó Barros, el fiscal que investiga los atentados al metro en la zona sur, que él mismo diga que hay una infiltración del narco, porque está reconociendo implícitamente que los operadores de eso, son grupos, es narcoviolencia, son narcotraficantes los que están ahí. Doctor, respecto a eso mismo, yo soy consumidor bastante de las columnas de Carlos Peña, incluso estoy leyendo el último libro, Pensar en Malestar, lo considero un intelectual brillante, independiente de que uno pueda estar de acuerdo o no con su posición. Absolutamente de acuerdo con usted. Habla respecto de la anomia, y también que tiene esto mucho asunto generacional. Usted que ha trabajado con niños, que estos niños son distintos. Sí, pero mire, le voy a decir al tío por qué yo ni siquiera me voy a gastar en estar en eso. ¿Ya? Ya. Yo comparto todo lo que dice Peña, la anomia, de hecho, si usted busca la primera persona en Chile que habló de la anomia como un problema en Chile, no fue Carlos Peña, fue el doctor Rodrigo Paz. Usted pone en Google Chile, un país brutalmente enfermo, ha llegado a un artículo del año 2013. 2013, hablo de que el gran problema de este país es la anomia. ¿Ya? Y la anomia es justamente la pérdida de vínculos sociales, de sentido social, bla, bla, bla. Todo eso que hoy día elabora Carlos Peña y por ahí apareció también Cristian Barck, quien, a propósito del hechizo, le llama a él, que causa la violencia en grupos juveniles que se han sentido postregados. Mire, toda esa sociología yo la comparto y es así. Y de hecho, yo tengo pacientes míos, chiquillos que yo trato, que lo hemos rescatado de la periferia de la primera línea, por decirlo así. ¿Ya? Son chiquillos que no son ni del Sename, ni son chiquillos incluso de tratos medios altos, que claro que son seducidos en este ambiente de anomia y bla, 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 bla. Pero esos chiquillos no tendrían dónde llegar ni tendrían cómo instalarse, cómo sumarse a esa lógica violentista si no estuviera el núcleo miliciano del narco. Por lo tanto, me parece que Carlos Peña y el mismo Cristian Barckin se equivocan, ¿ya? Me parece muy bien por el ejercicio intelectual que hacen. Pero si usted quiere ser práctico, yo soy médico, soy un hombre práctico, ¿ya? O sea, si este país quiere terminar hoy día con la violencia que destruye, que saquea, que quema edificios, que ataca comisarías, porque de eso estamos hablando, ¿ya? La única manera es entender que el núcleo de esa violencia son grupos narcos y allí es donde hay que dirigir toda nuestra acción política, policial, etcétera. Lo demás de interés para la sociología y claro que eso puede tener algunas derivadas para la educación a futuro, qué sé yo, toda una serie de otras cosas. Pero este movimiento no es un movimiento cultural, Veluz. No se equivoquen. El corazón del llamado estallido social es narco-violencia. Esto no solamente pide, chico, cambios sociales, aborto libre y gratuito, marihuana, marihuana, y marihuana para todo y todo. Miren, todo eso, cuidado del medioambiente, etcétera, todo eso es la guinda de la torta. te solicitud. Entiéndame bien, si mañana, mañana, si no estuviéramos el coronavirus dando vuelta y hubiera plebiscito en abril, ¿ya? No tengo la menor duda que el 80% de los jóvenes de este país van a ir a votar cambio a la constitución y van a querer su revolución de las flores. ¿Ya? Y eutanasia libre y aborto libre y todo ese pseudo-discurso revolucionario que ni siquiera me quiero gastar ahora en debatir de eso. ¿Ya? Pero eso es humo. Lo que generó todo este estallido y lo que mantiene este estallido social es narco-violencia. Si el gobierno de Sebastián Piñera y toda la clase política hubiera hecho lo que hasta ahora no hicieron ni quieren hacer por razones que podemos hablar después y hubieran realmente como el mismo Carlos Peña lo dijo por lo demás restablecido el Estado de Derecho cuando había que hacerlo ciertamente que las cosas en este país serían mucho mejor hoy día podríamos de hecho estar enfrentando la amenaza del coronavirus con una red no se les olvide hoy día tenemos amplias zonas de Santiago sobre todo en la zona sur que si la gente quiere ir a abastecerse de remedio tiene que viajar kilómetros porque quemaron todo desapareció toda la red de abastecimiento de toda esa zona y es justamente donde el narco está instalado de manera que yo comparto todo lo que dice Peña y cómo se suma a esto toda esta articulación sociocultural bla 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 pero aquí el tema no es ese aquí el tema lo que está destruyendo este país es la narcoviolencia y por lo mismo no solo está destruyendo las calles de los sectores medios estoy hablando de la narcoviolencia que está usando a los niños más frágiles de Chile a los pobres de Chile a esos chiquillos que van a reclutar al club deportivo de la población XX porque ahí está el narco ahí los agarra ¿ya? esa es la gran amenaza para este país y eso de nuevo no lo digo ahora eso se lo dijimos al Consejo Nacional de Seguridad Nacional de Alcosena el año 2014 cuando a propósito del fallo de la Haya se reunieron en la Arameda todos los comandantes y jefes de la Fuerza Armada todos los poderes del Estado y con un grupo de organización organizamos una manifestación muy pacífica vestidos de negro con la boca tapada y les entregamos una carta donde le dijimos señores Cosena a propósito del juicio de la Haya la amenaza la gran amenaza a la seguridad interior del Estado en Chile no está ni en la frontera con Argentina ni en la frontera con Perú ni con Bolivia está dentro de Chile en los guietos de miseria tomados por el narco bueno seis años después el narco usa a esos guietos abandonados por el Estado de Chile para en una agenda que uno podría decir bueno si fuera al menos una agenda de verdad no sé revolucionaria que fuera a traerle a la gente un Estado más de bienestar de inversión estatal en salud en educación capaz que a lo mejor estaría ahí también yo aunque lo dudo porque cualquier forma de violencia no la compartí en dictadura menos ahora pero bueno pero por último si yo creyera que hay un interés genuino del narco usa estos chiquillos usa levanta a estos a estos guietos para generar el clima ¿no es cierto? de violencia y caos que le funciona a los grandes operadores que están detrás de todo esto capaz que yo no sé pero ni eso porque ya nosotros sabemos perfectamente que el narco no tiene ningún interés en que haya más Estado que haya más salud más educación más vivienda más deporte en la pintana en la leua etcétera doctor me escucha bien ahora ¿no? si le escucho perfecto si bueno lo quiero enlazar justamente porque usted tuvo una polémica hace pocos días no sé dos semanas será que justamente por lo le queda hacer dos preguntas primero es político el congreso que recibió la primera línea los humoristas en viñas que validó la primera línea y el problema que tuvo con el señor y es justamente por lo mismo que bueno a lo mejor y le hago una crítica constructiva doctor todo lo importante que usted dice a lo mejor se diluye lamentablemente por la forma y aparece como un ser extraño en televisión yo le voy a decir que al revés yo voy a discrepar velo con usted nuevamente porque fíjese que el video donde el twitter de hecho hay un amigo mío que es experto en redes sociales que se dedicó a contar cuántos comentarios positivos y negativos había el 80% de los comentarios que se pusieron en twitter ahora admitamos que twitter es bien el 90% de las cuentas de twitter son malas pero con lo que represente twitter el 80% de los comentarios de twitter eran todos de apoyo positivo porque la gente está cansada de ver como un senador de la república miente descaradamente y nadie le dice nada y cuando yo le digo senador usted está mintiendo los panelistas del programa se me fueron encima y me censuraron y intentaron por todos lados censurarme y de hecho como este programa que estamos grabando ahora va a estar en youtube yo voy a dejar el enlace completo para que los auditores que quieran juzgar formarse su propio juicio evalúen si efectivamente es como usted dice de que de que yo me extra limité o podría haber dicho lo que dije de otra manera para que no se perdiera el mensaje que yo discrepo usted en eso ya o al revés justamente porque fui incisivo y no permití ni dejé pasar que Guillén mintiera no solo una tres veces a pesar de los intentos y que la gente opine ya yo le digo vi el video completo se lo hice ver además a mucha gente a colegas psiquiatras psicólogos y de verdad que no hay ninguno que me haya dicho eso ya que usted plantea al revés pero si uno siempre a veces se rodea también de gente que tiene un sesgo puede haber un cierto sesgo a pesar que insisto yo tengo un círculo de gente que va desde gente que está apoya la primera línea así frontalmente hasta gente poco menos que creen que ya hay que meterlos al estadio nacional y torturarlos más o menos ya y toda la gente que escuchó ese video vio lo mismo de un senador mintiendo diciendo que los niños en la plaza en la primera línea eran un caso excepcional y no es cierto más del 50% y luego mintiendo diciendo que la primera línea había surgido para defender a los manifestantes pacíficos de la acción violenta a carabineros y eso una mentira evidente doctor bueno usted la otra vez me dijo en el último programa que usted es testigo presencial todos los días como van estos individuos a provocar a carabineros uno o sea perdona ni siquiera provocar a carabineros vienen a destruir a quemar y a saquear los edificios que es que pillan déjeme terminar por favor que a lo mejor con su vehemencia muchas veces estos programas yo lo no vi el programa después leí de que el conductor incluso Gutiérrez la conductora Godoy se fueron prácticamente contra usted será porque a lo mejor usted es muy vehemente y a lo mejor porque no deja entrar no no mire no fue por un tema de vehemencia de hecho quiero decir antes para no interrumpirlo porque quiero ir a la pausa de que por lo menos usted tiene ya yo cuando conversé con usted hace muchos meses y lo planteé dije que el narcotráfico estaba metido en esto a mí tampoco y resulta que ahora aparece el alcalde Johnny Carrasco de Budapest diciendo que está financiado por el narcotráfico la primera línea entonces usted tiene muchas razones las muchas cosas que dice pero vuelvo al tema de lo que pasó el otro día en la televisión nacional de Chile que es un canal público y que lamentablemente usted se sintió muy mal muy incómodo porque en el fondo todos se fueron contra usted y de hecho yo fui súper bien portado súper bien portado ni siquiera fui vehemente fui enfático en su momento pero fui tan bien portado que de hecho yo nunca interrumpí al senador Guillén si es que me interrumpía permanentemente era él o los propios conductores del programa en fin mire yo no quiero ni gastarme mucho en este evento yo invito a los auditores que quieran formarse en su propio juicio voy a poner en el enlace YouTube que cuando lo suban ustedes porque tengo las imágenes completas para que ustedes la vean y juguen ahora a mí lo que me parece más relevante de ese debate es lo que dije al final y que fue lo que generó que ahí ya estaban todos pero así en masa tratando de callarme que es cuando digo que aquí el narco no sólo forma la primera línea no sólo ataca sino que el narco ha infiltrado la DIPOLCAR la Dirección de Inteligencia de Carabinero buena parte de la PDI y la Fiscalía y ahí si usted hubiera visto como yo los veía estar ahí como corrían como trataban de cambiar de tema porque eso dicho a las 10 de la mañana en el canal de la televisión pública es lo que no se puede decir y además dicho no por alguien que lo dice porque se le ocurrió yo tengo pruebas de eso y varias tengo pruebas varias no una varias y si alguno de los auditores quiere que las postee abajo en la sección comentarios cuando los difunden yo se las voy a poner no son una ni dos ni tres son cuatro cinco seis evidencia directa de la infiltración del narco en alcaldía en la en la DIPOLCAR en la PDI y en la Fiscalía me escucha bien ¿no? sí sí vamos a la pausa doctor la pausa de las siete y media y volvemos con lo que sí yo es lo que les quiero pedir si es posible a la vuelta que hablemos algo del coronavirus vamos a la pausa César y volvemos con el doctor Paz Radio Portales le indica la hora 19 horas 30 minutos Comercial IAC y Compañía Limitada la mejor calidad mundial en laminados decorativos Comercial IAC y Compañía Limitada es Vertec en Chile San Ignacio 1010 Santa Rosa 1779 Avenida Mata 446 y Portugal 501 Comercial IAC y Compañía Limitada es Vertec en Chile Te invitamos a disfrutar de la multiplataforma de portales www.radioportales.cl donde podrás escuchar el tradicional 1180M la señal 2 además de ver la radio junto a Portales TV además te invitamos a informarte en nuestras redes sociales Twitter Facebook e Instagram ya lo sabes www.radioportales.cl la multiplataforma de la primera de Chile Termolaminados de León tecnología alemana de última generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 56 76 Termolaminados de León Una mirada distinta con reflexión profundidad la encuentras en www.opine.cl ya lo sabes www.opine.cl somos tu portal de opinión ¿Quiénes son los verdaderos protagonistas? ¿Qué hacer y hacia dónde vamos? Temas de conversación del acontecer nacional e internacional con la periodista Graciela Contreras y sus invitados cada domingo a las 10 de la mañana en Radio Portales 1180 en amplitud modulada Radio Portales en tu corazón la primera de Chile Estamos presentando Fútbol y algo más con Carlos Alberto Bravo una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada expertos en laminados decorativos de alta presión Y estamos de vuelta con el programa de Carlos Alberto Bravo Futuro y algo más y estamos con el doctor Paz que hoy día retomamos los miércoles de salud mental que vamos a tener mucho tiempo para hablar respecto de eso mismo Doctor bueno me imagino que quiere terminar con algo el estallido porque obviamente le tengo que preguntar respecto del coronavirus porque como un ator respecto a los que viven en Chile en el sentido de que bueno el estallido que ha sido una verdadera pesadilla para algunos que no pueden salir de su casa que hay barricadas a los cuatro costados que se corta el metro que se incendia algo y ahora aparece el coronavirus que lo más probable es que haya una cuarentena colectiva entonces le quiero preguntar la opinión de eso Doctor bueno primero si ustedes revisan el tengo como eco hablo no está bien ahí sí si ustedes revisan el audio de la última vez que hablamos yo terminé hablando del tema de los virus y de cómo a mí me parecía que había bastantes razones para sospechar que así como en el mundo se producen todos estos estallidos con diversas variantes y planteé la hipótesis ¿no es cierto? de que esto tenía que ver con el tema de la guerra del agua de que sacaba el agua en el mundo y hay intereses de grandes potencias que están interesadas en hacerse de las reservas de agua de la Patagonia chilena atláptica argentina ¿ya? y que en ese contexto era muy esperable desgraciadamente que parte de esa estrategia de destrucción de los de los estados usara armas biológicas como los virus bueno y ocurre que aparece este coronavirus como una especie de pandemia donde todo el mundo se declara como sorprendido ¿ya? pero resulta que como yo soy aplicado me puse a investigar a estudiar bueno y lo primero que tengo que informar a los auditores es que este virus el llamado COVID-19 es una variante de otro virus muy parecido que fue el que el año 2003 ya estamos hablando de casi 20 años atrás causó una pandemia muy letal donde donde se produjeron en el mundo ocho mil infectados o contagiados de los cuales murió el 10% afortunadamente esa variante del 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 coronavirus que se le llamó SARS que significa severe severo acute agudo síndrome respiratorio síndrome respiratorio bueno afortunadamente este virus tenía una alta letalidad y una baja contagiosidad ¿ya? luego el año 2012 apareció ocho de estos famosos coronavirus en el medio oriente se le llamó MERS Middle East Respiratory Syndrome MERS también con mucha letalidad pero baja contagiosidad ¿ya? bueno resulta que y aquellos auditores que quieran acceder al al paper original busquen en mi facebook Rodrigo Daniel Paz Enríquez y yo tengo el paper de un grupo de expertos de la universidad de Hong Kong que el año mil el año dos mil siete en una revista que se llama la tengo aquí de hecho para no leer exactamente aquí la tengo se llama la revista Clinical Microbiology Reviews ¿ya? una revista bien conocida por los expertos publican un artículo que dice síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus como un agente de emergente y re-emergente infección y en ese artículo ellos explican por qué qué razones técnicas hay para para pensar que el que estos virus sigan circulando entre animales y desde ahí se nos pasan son dicen ellos culminan son una bomba de tiempo una bomba de tiempo dice el año 2007 para que ocurra una nueva pandemia parecida a la del SARS pero esta vez con una variante del virus que a lo mejor sea igual o menos letal pero de alta contagiosidad y eso es el COVID-19 y esto fue escrito y dicho por expertos el año 2007 de hecho acaba de aparecer un paper en la revista Nature que es la revista de ciencias junto con Science las dos revistas más importantes del mundo donde un grupo de científicos muestran que la hipótesis de que este virus haya sido fabricado como una especie de arma biológica fabricada en un laboratorio secreto que es una de las hipótesis que se planteó es poco probable no lo descartan dicen ellos pero es poco probable dado que las mutaciones que explican la alta contagiosidad de este virus es muy probable que hayan ocurrido de manera espontánea que es de hecho lo que dicen estos científicos del año 2007 ¿me siguen? Sí el punto entonces es que incluso si fuera cierto que aquí no hubo intervención humana que este COVID-19 no se fabricó en ningún laboratorio secreto lo que muestra tanto el paper de Nature como este es que las élites científicas de este país militares de este país sabían que era inevitable que apareciera una variante como esta y resulta que desde el año 2007 hasta ahora no fabricaron ninguna vacuna ningún tratamiento pero no solamente Chile o el mundo el mundo no es solamente Chile ¿cómo? ¿qué me dice Belus? que no solamente como que Chile se vio desprevenido para el pero si yo vuelvo a insistir que si pero entiéndame bien si cuando yo hablo de que aquí hay organismos de inteligencia a nivel global y Chile es parte de un escenario de una operación que tiene que ver con cosas mucho más globales a eso me refiero es parte de una globalidad que lamentablemente se le vio desprevenida y es cosa en los casos dramáticos pero Belus usted no me está escuchando le estoy diciendo que en el año 2007 sabían de esto entonces si usted me dice que esto fue desprevenido no no, no no fue desprevenido en el sentido de la urgencia del no Belus a ver no Belus a ver entiéndame bien el año 2007 los científicos expertos en esto sabían que era inevitable que ya sea por mutaciones espontáneas o por intervención humana iba a aparecer inevitablemente una cepa de este virus que causara una pandemia brutal como la que está por lo tanto esto no nadie ningún experto podría decir que esto es una sorpresa eso desde el punto de vista estrictamente microbiológico ahora desde el punto de vista de la salud pública la evidencia de que aquí ha habido negligencia al menos al menos cuando no derechamente mala intención es la la conducta de la OMS o OPS porque resulta que este esta epidemia parte en Wuhan en China en diciembre ya ya en ese momento diciembre del año 2019 se sabía que esta era la temida cepa del COVID de alta contagiosidad y baja letalidad relativa porque el 3% de letalidad era poco la pregunta es ¿por qué la OMS la OPS ni hablar del colegio médico de Chile y de todas las autoridades sanitarias de todo el mundo no hicieron lo obvio que había que hacer ¿qué era lo obvio? si usted tiene un foco de un virus que sabe es extraordinariamente contagioso ¿qué hace usted? fase 1 cierra fronteras ¿no es cierto? sí no permite el ingreso de nadie que venga de un país en ese caso de Wuhan China después apareció en Irán de Irán después se movió Italia de Italia después España y resulta que quiso el gobierno de Chile y todos los gobiernos nos cerraron fronteras fase 1 luego no solo eso la cerraron cuando era absurdo o sea hoy día cerrar fronteras cuando hace una semana atrás dijeron que cerrar fronteras da lo mismo si el virus ya está adentro es ridículo es un saludo a la bandera el momento para cerrar fronteras era perdón doctor al escucharlo doctor al escucharlo con mucha atención pero déjeme terminar para que se entienda la idea fase 1 no cerraron fronteras fase 2 dejan ingresar a infectados y no los ponen en cuarentena o sea lo lógico era ya ok no vamos a cerrar fronteras pero a todas las personas que vengan de estos países los vamos a poner en cuarentena de hecho la infección en Chile parte por dos médicos dos colegas míos que llegaron y se fueron a trabajar en vez de hacer una cuarentena de 15 días que habría evitado que el virus llegara a Santiago y de Santiago el resto de Chile fase 3 fase 3 perdón empiezan a aparecer casos autóctonos el gobierno el colegio médico nadie exigió que los contactos de los casos nuevos hicieran cuarentena apareció un chiquillo que lo han hecho pedazos las redes sociales porque se subió un avión y contagió a medio mundo y claro que hay una responsabilidad de este hombre pero más irresponsable es el gobierno que teniendo un contagiado no lo pone bajo resguardo inmediatamente pues eso es fase 3 fase 4 ya estamos en una etapa en la cual cualquiera de nosotros usted Belus usted Carlos Alberto yo podríamos estar contagiados hoy ahora por coronavirus de hecho sabemos que al menos el 50% de los contagiados por este virus no da síntomas nada cero y contagia igual yo podría hoy día ser contagiado por coronavirus y por eso nos parece muy bien que hagamos esta entrevista online que si le hiciéramos a lo mejor los dejo contagiados a ustedes si yo o ustedes me contagian a mí porque el 50% de los contagiados infectantes con este virus maldito no da síntomas y eso lo sabe el gobierno lo sabe el colegio médico por lo tanto cuál es la única medida posible ahora hoy cuarentena nacional poner a todo Chile 30 días encerrado en nuestras casas encerrado y sin salir y sin contacto salvo para cosas súper ultra urgentes y resulta que ni la OEPS ni la OMS ni el colegio médico ha dicho esto que estoy diciendo pues entonces resulta que en fase 1 no se hace lo que hay que hacer en fase 2 tampoco en fase 3 tampoco en fase 4 y me temo y espero ruego a Dios estar equivocado pero todo indica vamos camino a la fase 5 que es miles de enfermos de los cuales un 10% va a requerir ventilación mecánica UCI y lo que está pasando en Italia en España que ya no tienen capacidad entonces empieza a morirse la gente por falta de acceso a unidades de cuidado intensivo la matanza ahora doctor en Japón y en China han ido atenuando el contagio en Japón están volviendo la normalidad hoy día incluso ¿es posible eso que en 2-3 meses esto se atenúe baje la curva como han dicho los infectólogos? bueno eso es lo que en Japón y en Corea del Sur hicieron lo que no hicimos nosotros pues lo que no dijo que había que hacer la OMS ellos pusieron en cuarentena todos los que ingresaban en fase 2 ellos identificaron a todos los contactos de los infectados y los pusieron a todos en cuarentena entonces claro que cuando se hacen las cosas así no ocurre el descalabro que estamos teniendo hoy día en Chile o en Rusia Putin fue el único que yo sepa presidente que desde el día 1 que partió esta cuestión dijo se cierra la frontera miércoles y si alguno tiene que ingresar por alguna razón entran en cuarentena ¿sabe cuántos casos de coronavirus tiene Rusia? muy pocos tenía como 20 ni un muerto 20 para una población gigante como es Rusia sí pocos entonces eso muestra que aquí las élites y aquí hablo en general obviamente que el gobierno viene de la ciudad de la Foncelé pero aquí está una cuestión que va hasta el colegio médico ¿o usted ha escuchado al colegio médico a la presidenta del colegio médico decir lo que estoy diciendo? no, no pero tampoco ha sido muy amable con el gobierno en el sentido de las críticas por la apuesta sí, pero ha sido unas críticas bien blanquingues ella dice no, es que hay que avanzar hacia el lockdown nada de avanzar la cuarentena debe ser hoy día ahora, ayer la semana pasada cada día que pase va a ser más difícil contener esta cuestión ¿me sigue? por lo tanto yo quiero qué llamado haría a la gente porque yo quiero que la gente entienda la verdad tal como yo la veo con datos ¿ya? pero la pregunta que yo espero que salga es bueno si este doctor tiene razón estamos en manos de desalmados ¿no es cierto? o sea dejaron que esto ocurriera y bueno después puedo aplicar las razones por las cuales creo que dejaron que esto ocurriera cuál es la hipótesis para entender esta acción desalmada pero el hecho es ese ¿qué puede hacer la gente hoy día? bueno primero no salga a menos que sea ultra ultra indispensable ¿ya? quédese en su casa durante por lo menos un mes dos si tiene síntomas que van desde síntomas de un resfrío común desde un poco de tos dolor de garganta un poco de gripe hasta un poco de fiebre que se yo piense que tiene coronavirus no se gasten de hacer el examen porque en este momento hacerse el examen del guan compórtese como si esos síntomas correspondan a una forma leve de coronavirus ¿y qué tiene que hacer? tomar paracetamol harta agua y si la cosa queda ahí no va a pasar nada más y ahí no vaya a ver a la mamá al papá al tío menos está con síntomas ¿ok? segundo no tome antiinflamatorios ni ibuprofeno ni quetoprofeno ni quetorolaco porque si bien es un asunto que se debate no es claro hay algunos colegas en Italia y en Francia que están reportando una asociación entre el uso de antiinflamatorios y agravamiento desde el cuadro capaz que más adelante se aclare que era una asociación espuria que no tenía nada que ver bla bla pero en la duda no use antiinflamatorios no solo para tratar síntomas de gripe o lo que sea sino que para nada si se pegó un golpe y anda con lumbago que se yo durante los próximos meses no tome antiinflamatorios porque insisto a lo mejor esto termina desechándose pero hay alguna sospecha de que los antiinflamatorios al igual que cierto tipo de antipertensivos aumentarían la expresión en el pulmón de un receptor de una proteína a la que se pega el coronavirus y facilita que ocurra eso tercero si usted tiene ya un coronavirus full está con dificultad respiratoria apenas puede respirar usted tiene que ir a un servicio de urgencia porque ese puede ser el inicio de un cuadro que termine en algo muy grave o incluso la muerte pero para que ocurra eso tiene que tener dificultad respiratoria importante que realmente no pueda respirar o le cueste mucho respirar con fiebre o incluso sin fiebre yo tengo mis dudas al respecto de que puedan haber incluso cadáveres respiratorios por coronavirus sin fiebre pero si hay dificultad respiratoria vaya ahora ¿cómo tiene que ir? porque si tiene coronavirus donde vaya va a andar contagiando esa persona que tiene signos y síntomas compatibles con coronavirus tiene que ponerse una mascarilla y si no la tiene por último se embuelve con ropa la cara para que no bote ¿no es cierto? tiene que ponerse guantes de lo que sea por último tomar y ir al servicio de urgencia avisar al servicio de urgencia que viene con sospecha y ojalá como hicieron en la posta central entrar por una puerta donde no interactúe con los otros pacientes para no contagiarlo ¿me sigue? ¿aló? sí, lo seguimos lo estamos siguiendo con mucha atención esas son las cosas que hoy día podemos hacer ya hace ahora voy a poner el ejemplo de mi secretaria es una señora que tiene setenta y tantos años casi ochenta parece de menos doctora como se veía venir esto lo que nosotros estamos haciendo es que nos empezamos a organizar durante todos estos días y la idea es que a partir de la próxima semana mi secretaria no pisa esta consulta dejamos todo organizado para que podamos atender yo voy a ser el psiquiatra y el secretario ¿ya? y de hecho voy a atender en mi consulta solo aquellas situaciones en las cuales sea imprescindible que lo haga porque hay un paciente descompensado porque es una primera consulta que no se puede hacer por teléfono por vía Skype etcétera ¿ya? eso va a significar una merma para mí en lo económico obvio obvio porque yo voy a tener que igual pagarle el sueldo a mi secretaria no lo voy a dejar votar aunque no venga a trabajar ¿ya? obvio que va a significar una merma que yo deje atienda solo casos excepcionales en la consulta pero en este minuto todos tenemos que pensar que mire mañana el doctor Rodrigo Paz puede quedar en la quiebra porque créanme que no tengo pocas deudas todas las querellas que hemos interpuesto como corporación Sofini las financio en mi bolsillo hace poco nomás tuve que pagarle un colega suyo Belu por un recurso que pusimos un millón de pesos ¿ya? ¿ya? y tengo y son muchos millones que hemos tenido que invertir y tengo tengo deudas por eso yo no tengo ninguna propiedad en Miami ni ninguna parte ¿ya? todo lo que yo tengo ha sido para allá por lo tanto mañana eventualmente yo podría caer en una asociación de quiebra si esto se extendiera más de la cuenta pero la verdad si usted me pregunta Belus obviamente que yo no quiero que pase eso porque hay hay una niñita que depende de mí etcétera ¿me entiende? pero finalmente finalmente mire de la pobreza de la que bancarrota siempre se puede salir siempre de alguna manera pero de la muerte y no hablo de la mía pese a que yo ya estoy en un grupo de mayor riesgo soy mayor de 50 años esta enfermedad mata hay casos de jóvenes niños casi que yo sepa ni uno pero hay casos de 30 muy poco otros más de 40 50 ya empieza a subir 60 ya más etcétera hay una relación directa entre edad y posibilidad de morir de manera que yo no estoy haciendo esto porque yo le tema la muerte ¿me entiende? ya estoy viejo ya he hecho buena en fin yo no me quiero morir tampoco pero si me toca me toca ¿me entiende? pero lo que yo no quiero por nada del mundo es porque yo no implementé las que había que hacer se muera mi secretaria que es una mujer que me ha acompañado por más de 20 años o yo infecta a un paciente ¿se fija? entonces desgraciadamente esto que estamos hablando no lo estaríamos hablando si las élites de este país desde el gobierno hasta el Frente Amplio hasta el Partido Comunista etcétera todos hubieran dicho en fase 1 se cierra la frontera en fase 2 cuarentena los que ingresan en fase 3 identificación de contacto y cuarentena los contactos en fase 4 hoy ahora estuvieran diciendo cuarentena nacional porque eso de declarar estado de emergencia es un saludo a la bandera nos dijo que no importe por supuesto que es necesario declarar un estado de emergencia para poder disponer recursos en fin ya no voy a entrar en eso pero un estado de catástrofe nacional sin una cuarentena nacional es el sofá de Don Otto como lo poníamos hoy día en Twitter sin cuarentena nacional vamos a una catástrofe a un estado de catástrofe nacional y me parece lamentable que los ciudadanos tengamos que estar recurriendo a nuestras propias iniciativas para hacer lo que debiera ser una iniciativa protegida por el gobierno en definitiva lo que estoy diciendo es que hoy día todas las personas mayores de 50 años que trabajan debieran estar todas con licencia médica este país debiera estar funcionando solo con los servicios imprescindibles y todo el mundo que debiéramos estar en nuestras casas y el doctor Paz podría salir de su casa a atender en su consulta a un paciente excepcional y claro que en ese contexto yo voy y si hay una patrulla de carabineros de militar les digo mire rompí la no cierto voy con mascarilla que se yo voy a atender a un paciente y si los carabineros de la fuerza armada dicen ya lo vamos a acompañar para comprobar que así sea y llegan acá y ven que hay un paciente ¿se fija? doctor estamos en la hora estamos ha sido muy ilustrativo ha sido un gran capítulo el día de hoy sobre todo con la parte la parte del coronavirus que bueno usted lo ilustró lo ejemplificó lo hizo una gran pedagogía respecto a eso me imagino que todos nuestros auditores que hoy día no te hubo la posibilidad de llamar porque tenemos programas con una línea que lo están escuchando muy atento así que bueno doctor estuvo muy ilustrativo muy bueno el programa bienvenido me imagino la gran audiencia que tenemos en este instante y en el próximo subseguiente yo les quiero pedir a ustedes amigo mío Carlos Alberto cuídense ustedes por favor ustedes ya otro consejo el alcohol gel no es imprescindible para nada para para eliminar el virus de las manos que es donde más basta agua y jabón el alcohol gel es para usarlo cuando uno va en el transporte público van y no tiene como limpiarse en ese momento ya ustedes ahora ustedes con velos mantengan al menos un metro con la más de distancia porque velos podría tener el coronavirus y pegárselo a usted o viceversa claro estamos en eso justamente en la radio estamos trabajando a mitad de personal limpiar con con cloro todas las superficies donde el virus puede quedar pegado esto desgraciadamente lo van a necesitar los ciudadanos a falta de gobierno que tenga una muy buena tarde y nos reencontramos en los próximos días para seguir hablando esto y mucho más un abrazo para ustedes muchas gracias y muy gentil y que Dios nos cuide a todos muchas gracias chau igualmente a usted doctor nos vamos terminamos fútbol y algo más mañana es tema libre a partir de las 19 hoy hasta las 20 horas y hoy día ha vuelto Rodrigo Paz el mejor psiquiatra de Chile César Navarrete muchas gracias muy gentil gracias por la audiencia seguimos mañana buenas tardes gracias